hola gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo más de free fire en este vídeo les estará explicando cómo encontrar rápido los huevos verdes este vídeo que están viendo desde el fondo de pantalla esta partida ya la había grabado solo la estoy comentando para que vean y si quieren conseguir todos los huevos verdes y no han canjeado esta esquina de conejita espacial lo primero que tiene que hacer es si es que le faltan huevos azules tienen que ir a casas porque siempre hay huevos azules en las casas haciendo luz los huevos rojos se consiguen matando personas siempre cuando vas a matar una persona al final de todo el luz que tiene aparece un huevo rojo y si y si no tienes nada de huevos rojos tienes que matar más personas porque así te dan los huevos rojos para poder conseguir lo que es la skin de conejita espacial y los huevos verdes bueno lo más importante aquí son los huevos verdes los huevos verdes que casi nadie sabía encontrar huevos los verdes los huevos verdes se conseguían el día de mañana hasta el día de hoy o sea la última oportunidad hasta el día de hoy y si no han canjeado los huevos verdes y no han canjeado esta nueva skin tienen que ir rápido para cambiar la nueva skin tienen que ir rápido bueno aquí estamos cayendo pochino no me acuerdo bien de esta partida pero estábamos cayendo en pochino bueno más tarde les voy a mostrar donde es que se pueden conseguir los huevos verdes aquí en esta partida estaba jugando con unos amigos estaba jugando los silencio bueno me silencié para yo poder escucharlos a ellos pero le quite el sonido a la partida porque era una partida media rara miren aquí en esta partida habíamos encontrado uno lo estábamos matando lo iba a matar pero se me escapó ahí después yo agarre este francotirador que estaba ahí ya lo iba a matar pero se me había escapado yo lo iba a matar uy que soy malo me acuerdo de esta partida bueno ya hay varios varias cosas que puedes cambiar que es un paracaídas un paracaídas una máscara de conejito y lo que viene siendo esos una granada una skin de granada que es buena es vacancísima y también lo que vienen siendo esos huevos grandes que los puedes poner en el lobby que te dan recompensas ahí yo lo había bajado a él y ahí yo iba ahí y lo mataba ahí estaba mi compañero también matándolo mi compañero también estaba ahí matándolo ya ya me agarre sus cosas yo bien hecho el pendejo se me agarraron el chaleco nivel 2 y si pudieron ver ahí que cuando yo maté a ese chico apareció el huevo rojo ya esa es una cosa una variante bueno bueno y ahí entonces si no han canjeado todavía esa nueva skin tienen que ir rápido porque sólo se podían canjear desde el día de ayer hasta el día de hoy sólo se podían canjear se podían encontrar los huevos verdes por tiempo limitado los huevos verdes son fáciles o no tan fáciles de encontrar porque en esta partida yo no encontraba ningún huevo verde por las zonas donde no hay estructuras ahí yo fui a agarrar mi token del tesoro sí sí mi token del tesoro ya entonces yo estaba buscando en esa partida y no había nada entonces yo no sé estaba un poco raro porque iba a canjear una máscara de conejo lo iba a canjear entonces sería algo raro que no estén ahí o sea algo raro pero después en esta otra partida que estaré poniendo a continuación en esta partida sí encontré huevos verdes o sea huevos verdes esos para canjear este skin de conejita espacial y les voy explicando rápido los huevos verdes se pueden conseguir en los lugares o en la zona por donde se encuentra hay un espacio bien abierto entre este lugar en ese mismo lugar se pueden encontrar varios huevos verdes o sea como cinco o cuatro o algo así bueno aquí estábamos entrando esta partida y yo estaba jugando el mundo solo versus squad y ahí yo me tiro en bitmatsaki o algo así mi mapa del tesoro estaba por allá y entonces ahí fui donde cae en bitmatsaki bueno ahí más pronto le estaré poniendo un mapa para que puedan encontrar los huevos verdes Para así poder cambiar el skin Que estoy utilizando En esta partida Dejen que ahí Yo estaba ahí agarrando algo No sé En esta partida fue como algo rápido Solo para poder explicarles Por donde estaban los huevos Miren ahí Un huevo azul Los huevos azules se pueden encontrar En casas Los huevos rojos Cuando matas a alguien En el loot de alguien Cuando matas a alguien Y En Y los huevos verdes En lugares Así sin estructuras Sin casas Por ejemplo Como Clock Tower Y por la playa Etc Bueno aquí Yo estaba jugando Aquí esta partida fue rápida Solo para Para ponerla De fondo Pues del video Me iba a dejar el video así Sin nada O sea Sin nada Bueno aquí Yo estaba agarrando algo Porque aquí Vi como alguien Entonces aquí Yo estaba agarrando loot Para poder matar a alguien No me acuerdo Si había alguien ahí Pero no sé No sé Creo que si había alguien por ahí Bueno Estaba rebuscando Por aquí Que yo estaba buscando Y bueno Les dejaré el mapa A continuación Para que puedan encontrar Los huevos Cada Los huevos verdes Bueno Primero Los huevos verdes Se los pueden encontrar En la zona Que es De Clock Tower Que les estaré dejando El mapa A continuación A continuación Me trabo Bueno Les estaré dejando El mapa A continuación Para que vean Donde se pueden conseguir Los huevos verdes Ok Los huevos verdes Se los pueden encontrar En Clock Tower En esta playita De aquí Y acá Así fácilmente Se los pueden encontrar Los huevos verdes Para que puedan conseguir El traje De conejita espacial Y poder Jugar con él Y así Para poder Tener Esta nueva skin Y el resto De regalos Que se pueden Canjear Con los huevos verdes Y el resto De los huevos Bueno gente Si les gusto El video No olviden Suscribirse Activar La campanita Comentar Dejar su buen like Y si no han canjeado Todavía La nueva skin De la conejita espacial Morada Canjean rápido Que esta es La última oportunidad Porque solo se pueden Conseguir los huevos verdes Hasta hoy Nos vemos Hasta el siguiente video Adios